Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Real Madrid es un gran club. De hecho, sinceramente, creo que el Madrid es uno de los mejores clubes de la historia del fútbol. Pero vienen malos tiempos para el club blanco de Florentino Pérez. Definitivamente, Real Madrid se queda sin Kylian Mbappé, que va a agotar su contrato con el PSG y sobre todo sin Erling Haaland. Atención a esta noticia bomba de última hora. Un medio deportivo muy importante asegura que el dueño de Rakuten, Hiroshi Mikitani, va a abonar en breve el fichaje de Haaland por el Barcelona. Para este mismo mes de agosto. El multimillonario japonés quiere invertir más de esta forma en el FC Barcelona. Y el club, por su parte, está agilizando las ventas para cuadrar la ficha del astro noruego en el fair play de la liga. Y así poder presentar a Haaland como nuevo fichaje galáctico del Barcelona en este mismo mes de agosto para la temporada 2021-2022. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.